¿Estás bien? Te noto distraída. Lo siento mucho. Estaba pensando qué puedo hacer para regresar a mi época. Si fuera capaz de dominar el poder del tiempo tan bien como tú, estaría un paso más cerca de lograrlo. Entiendo. El truco es imaginarte que utilizas los recuerdos del objeto. Debes hacerle recordar dónde se encontraba y qué le ocurrió, y luego tratar de retornarlo a su lugar original. ¿Sus recuerdos? No temas. Pronto sabrás cómo hacerlo y hallarás el modo de regresar a tu hogar. Pero Zelda, sé que hay algo más que te está preocupando. Anhelas regresar cuanto antes. Y aún así, también quieres prestarnos tu ayuda en esta era. ¿Verdad? ¿Cómo es que...? Siempre he creído que es imposible ocultarle nada. Agradecemos tu preocupación, Zelda. Pero es comprensible que quieras darle prioridad a tu era. No solo posees el poder del tiempo, sino también un poder sagrado capaz de alejar el mal. Ambos te serán valiosos para defender tu presente. ¡Ah! ¡Majestad! Debes regresar, sana y salva, para que Link esté tranquilo. ¿Dijiste, Link? Jamás había oído ese nombre. Era un caballero de la corte. Alguien muy valiente que asignaron como mi guardián. Pero se convirtió en un auténtico héroe cuando nos salvó a Hyrule y a mí de una gran amenaza. ¡Ah! Un héroe. Siempre entrena con tenacidad y encara con valor el más grande de los retos. Siempre. Es tan fuerte. Innoble y valiente. ¿Posees una fe absoluta en él? Viéndote elogiarlo de esa forma, me gustaría conocerlo personalmente. Sí. Yo también quisiera conocerlo. Debe ser un caballero valeroso y gentil. Por algo Zelda habla también de él.